Avalado por el Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia, AICO, Andrés Corredor se postula como candidato al Consejo del Municipio de Nunchía. Nuevas ideas y mayores oportunidades para el campo y la juventud son los propósitos con los que Corredor aspira a obtener la curula en el Consejo Municipal. Somos profesionales del campo, de ahí que nuestro logo sea en Nunchía primero el campo, para formular y ejecutar proyectos productivos en cabeza de nuestro alcalde y porque vamos a hacer un buen control político. De igual forma agradece a todas las personas que le siguen y que apoyan sus propuestas, asimismo invita a toda la comunidad a que se sigan sumando a su proyecto político, con el fin de que Nunchía tenga un representante que vele por el desarrollo, bienestar y equidad para todos sus habitantes. Andrés Corredor, número uno en el tarjetón por el Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia.